¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Eh! ¿Alguien se está burlando de mí? Creo que tendré que encontrar otro camino... Diría Contrallée ... Tutorial ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy gracioso. ¿Y ahora qué? Gracias. 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 No podrás superar las pruebas que te esperan más adelante. ¿Un hechizo? Es el hechizo de Telekinesia. Mi criado lo necesitará para ayudarte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Solo hallar el hechizo. Solo hallarlo. No, no. Nada... No. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La luz del día estaba harto de tanta oscuridad. Gracias. ¿Qué entiendes tú por mundo de las tinieblas? Al principio el mundo fue creado como un todo perfecto. Pero los dioses antiguos lo dividieron en cuatro partes. El bien y el mal, como los percibes ahora, no existían. Cada uno de los ángeles recibió una parte del mundo. ¿Cómo? No fue solo por su poder. Los ángeles hicieron estallar una guerra. La guerra apocalíptica. No habrá más guerras. No habrá más guerras. Tu hermano lo descubrió. Y por eso decidió hacer lo que hizo. No estoy seguro. No estoy seguro de querer seguir con esto. Vamos un rato. En cuanto llegues a las partes más tenebrosas del mundo, verás a tu hermano. Estaré segura que él te convencerá. Yo no estoy seguro. Ya lo veremos. Tienes irte. Es la hora. ¡Insectos! Mejor sería un insecticida que una espada. ¡Insectos! Mejor sería un insecticida que una espada. Mejor sería un insecticida que una espada. ¡Insectos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Incluso los dioses más poderosos a duras penas pueden repeler sus ataques salvajes. Paraliza a su presa con la magia de sus ojos. Luego se la traga, condenándola así a la muerte final y a la nada. Hay quien afirma que Apep no es sino una forma del propio Zed. Por suerte para nosotros no tendrás la oportunidad de averiguar si esto es verdad. No te enfrentarás con Apep. Estás aquí para abrir el portal. Tras él encontrarás el camino hacia el abismo ensondable. Y allí, en su tumba, te espera la última parte del corazón del ángel. ¿Me vas a explicar cómo abrirlo? No. Y no me lo preguntes. Ese será tu reto. Deberás hacerlo por ti mismo. Ya puedes empezar. Ya puedes empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Suerte que solo es un esqueleto. No puedo pasar. A lo mejor los hechizos del demonio podrían ayudarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué rayos es esto? Es una de las armas místicas de los ejércitos de no muertos del rey Garam. Para las criaturas de las tinieblas, su nombre era tan aterrador como su efecto. Es la mano del demonio, conocida también como la garra. ¿La garra? No suena demasiado bien. Pues será mejor que lo tomes, porque sin duda lo necesitarás. Nuevamente, has actuado con brillantez. Y ahora tendré que juntar estas partes. Correcto. Sin embargo, no será fácil. El ángel de las almas está vigilado por un ser mítico llamado Anterep. Mitad momia y mitad sombra. Matarlo será difícil. Maldita seas. ¿Y dónde encontraré a ese monstruo? Antes tendrás que superar la última prueba. ¿Qué prueba? Sigue tu camino. Maldita seas. Malditaungen. Maldita seas. Malditares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!